¡Suscríbete! 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 ¡Jack, escudo! ¡Jack! ¡No está listo! ¡Suscríbete! ¿Entonces volvemos a la misión? ¡Esperemos! Me temo que hay más malas noticias. ¿Ahora qué pasa? Mi gente, que transportaba las otras balizas. Tenéis que buscarlos de inmediato. Han atacado su convoy. ¿Dónde? Cerca. Su último mensaje vino de la ciudad vieja. Estamos en ello. ¡Tío! Los nómadas no tienen respiro. ¡No! ¡No! Villargeros. ¿Veis eso? ¡Humos! ¡Ahí delante! Mierda... Seguro que es el convoy. Entremos ahí y vamos a ver qué podemos hacer. Jack, un pulso. ¡Mirad! ¡Siguen luchando! ¡Tenemos que ayudarles! ¡Jack, trampa eléctrica! ¡Siguen luchando! ¡Siguen luchando! ¡No puede ser! ¡Otra cosa de esas! ¡No puede ser! ¡Y quédate ahí! Vale, todo despejado. Ahora comprobemos esas balizas. Bueno, no aparecen dañetas. No aparecen dañetas. ¿Cuál es el plan ahora? Al hangar. Es hora de preparar ese cohete para volar. Me parece bien, pero ¿y los nómadas de Paduk? Se jugaron el cuello por nosotros. ¿No les debemos algo por eso? Claro, pero si no lanzamos pronto el cohete, los nómadas de Paduk no serán los únicos que tengan problemas. Yo dirijo. ¡Vamos hacia el hangar! ¡Acabemos con el asunto del cohete! ¡Gracias! 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 Puede que me haya quejado un poquito O mucho O mucho, gracias, Dale Pero la verdad es que me lo he pasado en grande con todo esto En resumen, un 8 de 10 Repetiría la esperanza Pues para nosotros No ha estado tan mal tenerte con nosotros Ah, pues bien Oye, me vale Ah, pues bien Al otro lado Vamos a terminar con esto Paduk, hemos vuelto al hangar Todo debería estar listo Bien Ver dejó instrucciones que quería que te leyese Y cito Entra Inicia el procedimiento de ensamblaje del cohete Lanza el cohete Y reza para que esos satélites hablen con los nuestros Fin de la cita Espera un momento ¿Has dicho rezar? ¿Qué quieres de mí? Si apenas sé encender un ordenador Pulsa el botón Y a ver qué pasa Vale Empiezo a entender por qué nunca lanzó el cohete Aquí estamos Cohete preferido de todos Bajemos a la plataforma y Mopamos una palanca Sí Y a ver qué pasa Aquí podrían haber escondido media vida Es enorme No envidio al que tuviese que construirla Más vale que funcione Paduk, están montando el cohete ¡Cuidado! ¡Aquí hay un puñetero raptor! ¡Pijo de puta! Creo que lo ha hecho a propósito ¿A quién le importa? ¡Hay que volver a colocar la ojiva! ¡Mierda! ¡Ha vuelto el raptor! ¡Necesito ayuda! ¡Necesito ayuda ya! ¡He herido! ¡Ya te veo! ¡Aguanta! ¡Tienen a paz! ¡Ya te veo! ¡Aguanta! ¡Me han dado! ¡Voy para allá! ¡Oscuro! ¡Me he herido! ¡Ahora mismo voy! ¡Necesito algún de ayuda! ¡Me estoy desangrando! ¡Voy para allá! ¡Me estoy desangrando! ¡Muy bien! ¡Levántame! ¡Detengo! ¡Detengo! Muy bien ¡Muy bien! ¡Toma ya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me ayude! ¡Me desangro! ¡Me tengo! ¡Muy bien! ¡Ya están todos! ¡Hay que subirse a ese puente y realinear la ojiva! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No! ¡Muy bien! ¡Areliemos la ojiva antes de que lleguen más! ¡Ya están todos! ¡Jack! ¡Alinea este trasto! Muy bien, volvemos a estar en marcha Pues subid a ese cohete, podéis llevarlo hasta la plataforma de lanzamiento ¡Escudo! ¡Muerto! ¡Muy bien! ¡Han caído! Vale, aquí estamos Bueno, para ser nosotros, no ha salido tarde ¡Dep! ¡Quítanmelo! ¡Faz! ¡Detrás! ¡Joder! ¡Faz! ¡Tío! ¡Gracias! Estoy conmovido por tu gratitud, de verdad Pero te recuerdo que estoy colgando de un condenado tren ¡Ah! ¡Claro! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Escudo! ¡Vale! ¡Apú! ¡Arg! ¡Arg! Vale, cohete entregado. ¿Y ahora? Ahora hay que ponerlo en posición. Manualmente, al parecer. Tenemos que encontrar la sala de control. E iniciar el lanzamiento. Y luego de vuelta a la base. Oh, madre mía. Si alguien llega a decirme lo que se curra con vosotros. Está claro que cuando la URI diseñó esto, no tenía una interfaz de Jack en mente. Jack, adelante. No te cortes. Vale, esto es lo que tenía que pasar, ¿no? Sigue siendo muy extraño. Gracias. Pues ya está. Un cohete listo para lanzar. Paduk, necesito que traduzcas esto. Espera. ¿Has iniciado el lanzamiento? Ah, puede. Puede salir. ¡Y ahora mismo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Nada que no tiene buena pinta. ¿Qué cojones es eso? ¡Cuidado! ¿Alguna otra brillante idea? ¡Va a aplazar la plataforma! ¡Estamos atrapados! ¡Hay que ver que se suelte! ¡Eh, esos espiráculos! ¿Qué coño es un espiráculo? ¡Las aperturas! ¡A las aperturas! ¡Genial! ¡Hay sanguijuelas en las aperturas! ¡No le ha gustado! ¡A por otro! ¡Cuidado, sanguijuelas! ¡Se suelta! ¡Mierda! ¡Maldita sea! ¡Me está dando la vuelta otra vez! ¡Dado a los espiráculos mientras estén abiertos! ¡Ya! Trampa y eléctrica. ¡Ahí me está iré con el abierto! ¡Tienen que volver a soltarlo! ¡Jack, escudo! ¡Sólo queda uno! ¡No se va a aplastar! ¡Mudo abierto! ¡Ojo a las sanguijuelas! ¡Ya lo conseguimos! ¡Y cómo bajamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pero se acaba el tiempo! ¡Mierda! ¡Aún no ha terminado! ¡No nos quiere a nosotros! ¡Quiere el cohete! ¡Una escotilla! ¡Por ahí! ¡Tiene el cohete! ¡Intenta detener el lanzamiento! ¡Dale donde duele! ¡Oh, qué mierda! ¡Una bandada! ¡Derribadlo! ¡Escudo! ¡Escudo! ¡Eh! ¡Te tengo, tío! ¡Escudo! ¡Escudo abierto! ¡Fuego! ¡Funciona! ¡Sigamos con otro! ¡Ya está abierto! ¡El último! ¡No! ¡Ahí, apuntada a la abertura! ¡Está soltando el cohete! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Hora de bajar de la puñetera torre! ¡Venga! ¡Venga! ¡Tatiel Ugon! ¡Nesha tics! ¡A la ascensor! ¡Bien! ¡Allá vamos! ¡Bien! ¡Allá vamos! ¡Ah! ¡Todos bien! ¡Sí! ¡Pero estamos bajo los malditos motores! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Hijo de puta! ¡Atrás! ¿Tenemos lenguas? ¡Que no se acerquen! ¡Estamos atrapados con eso! ¡Necesitamos salir! ¿Me estás vacilando? ¡Vamos a ver si eres tímido! ¡Cuidado con la lengua! ¡Ven a ver! ¡Tiene que ir! ¡Disparad! ¡Jack! ¡Escudo! ¡Has cogido a Kay! ¡Se retira! ¡Es hora de irse! ¡Hijo de puta! ¡No he dicho nada! ¡Nuestra salida! ¡Maldición! ¡Blocea el camino! ¡Pues sigamos cabreándolo! ¡Cuidado con la lengua! ¡Apuntad a la lengua! ¡Va a atacar! ¡Va a atacar! ¡Se retira! ¡No! ¡No! ¡Eso nada! ¡Mierda! ¡Acá va el cohete! ¡Salida desbloqueada! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡No lo conseguiremos! Muy bien, niños, al autobox ¡Espado! ¡Vámonos ya! ¡Mierda! ¡Venga! Es hora de volver a salvarte ¡Espera! ¿Llevas la cuenta? ¡Listo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Malditos controles de la CGO! ¡Oh! ¡Sí! Creo que me he dañado la columna. Esto es Nueva Efira. Hogar de industrialistas, tecnofascistas, reaccionarios y cobardes. ¡Sí! Y también hay comida, agua limpia y duchas. ¡Ah! ¡Ya ves tú! ¡Bienvenidos a casa, Delta! ¡Venid a mi taller! ¡Mandaré a alguien a por las balizas! Entendido, Bert. Ya vamos. Tú primero. Oye. Gracias por venir. No tienes que agradecérmelo. Oh. ¿El grupo vuelve a estar unido? Si queréis, saco una foto para el álbum. Eres un imbécil. Oh, sé que soy fascinante. Contrólate, das vergüenza ajena. ¿Y cómo va? ¿Ya conectan los satélites? Bueno, parece que van a irse a tomar algo. Muy bien, chicos. Acercaos. Y ahora, observad. Buena demostración, Bert. ¿Pero va a funcionar? Para saberlo, habrá que hacer una prueba. Nada de pruebas. Busquemos un objetivo real. Si seleccionamos objetivos, ¿no debería estar presente alguna autoridad militar? Eres Fass, ¿verdad? Sí, sí, señor. Cierra el pico, Fass. Vale, señor. El enjambre tiene a su reina. Tienen una colmena especial en algún lugar. En un Nexus. Un lugar vulnerable. Vale. ¿Cómo lo encontramos? Puede... que ya sepas dónde está. ¿Cómo iba a saberlo? Mira, voy a decirte la verdad. Cuando estabas fuera allí, no paraba de insistir en que había que volver a conectarte a la mente colmena. Perdona, ¿qué? No te preocupes. Yo ya la disuadí. Pero ahora necesito que intentes recordar esa visión. Y con detalle. ¿Hay algo que pueda ayudarnos? No. O sea... Bueno, creo que no. Nosotros nos encargamos, sargento. Ah, disculpa. ¿Nadie sabe llamar? Soy la primera ministra. A mí no me hace falta. Pues no estoy de acuerdo. Jin, te lo he dicho. Eso no va a pasar. ¿Y qué hay de ti? Teniendo en cuenta que lo que me vinculaba a la mente colmena murió, y que lo matamos nosotros de nada, y teniendo en cuenta que no me fío de ti, para nada, voy a pasar. Arréstala. ¿Cómo? Jin, ¿qué haces? Señora. Iris, ¿qué ha ocurrido? Fallos de seguridad. Ruinas de Efira la Vieja. Cámara exterior 16. Cámara exterior 15. Cámara 10. ¡Joder! Están aquí. Entonces saldremos ahí. Sí, vale, ya lo puches. Ayúdanos a acabar con esto. ¿En serio? ¿Pero qué coño te crees que he estado haciendo? Delta, acercaos. Dime que tienes un plan. Sí. Es una baliza de apuntado. No te jode. Nosotros las hemos traído de Basgard. Un respiro, teniente. Solo trabajo aquí. Tenemos que colocar estas cosas por toda la ciudad vieja. Cole y Fass tienen las suyas. Oye, ¿y dónde colocamos la baliza? En la barricada este. Una vez en su sitio, tendréis un martillo funcional. Y podréis empezar a golpear. ¿Entendido? Claro. Mira, no voy a mentir. Las cosas se han puesto muy feas por ahí. Nosotros nos cuidamos. Como siempre. No ayudadme a colocar esta baliza en la calle. Gracias por ver el video.